¿Por qué me vas a banear estúpido? Vétela ¿Pues por hackera? ¿Por qué me vas a banear estúpido? ¿Por hacker? Ah, chinga tu madre, ¿tú para qué? No soy hacker, es que estoy cambiando la pinche comunidad, estúpido de mierda Y bueno chicos, antes de que empiece el video quiero decirles algo Lo cual me llamó mucho la atención ¿Alguna vez les ha pasado a todos ustedes de que están en la escuela? ¿Están en la casa de su abuelita, de su tío, o en la casa de Carlitos, etc, etc ¿Y están demasiado saburridos y no tienen internet? Pues hace poco me pasó algo muy similar Y descubrí una gran aplicación que yo creo que me salvó la vida Porque me quitó el aburrimiento 100% Y estoy seguro que les va a funcionar mucho a ustedes Esa aplicación que les digo se llama SnapTube, ¿ok? Esta aplicación es para Android Y bueno, esta aplicación lo que hace es que puedes crear videos a super alta resolución De Twitter, videos de YouTube, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp Y hasta videos de anime, entre muchos otros O sea, si ves Dragon Ball Super, etc Puedes crear muchos capítulos de ahí Y pues está super genial, ¿no? Porque si no tienes internet pues los puedes ver ahí Etcétera, etc Lo mejor de esta aplicación es que es completamente gratis O sea, no les cuesta ni un peso Solo van en la descripción Aquí en la descripción voy a dejar el link de SnapTube Para que lo puedan descargar Van el link en la descripción Lo descargan Y ya lo tienen en su celular listo y listo Para que lo puedan disfrutar y para que les salva la vida Así que espero que les guste esta aplicación Y ahora sí, vamos con el video ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se venimos a un nuevo video Y hoy estamos en un troleo a Ana No sé si recuerden Pero yo anteriormente había hecho un troleo con Ana Si no recuerdan cuál es Pues aquí se los pongo Bueno, pues ella es Ana, ¿ok? Hace como un mes y medio O hace como un mes más o menos Grabé este troleo Pero no sabía si subirlo Porque pensaba que ella se iba a enojar Si lo subía Así que hablé con ella Y le pregunté sobre que si me daba permiso de subirlo Y me dijo que sí Que ya no le importaba Que ya le daba igual Así que les voy a explicar brevemente lo sucedido Lo que pasó es que Ana tenía hacks Ella me dijo un día por Skype Que tenía hacks Y que quería probarlos Así que me llamó Cuando justamente cuando me llamó Empecé a grabar Y entonces ahí pasó todo eso, ¿ok? Lo que pasó Lo que ella no sabía Es que ella no sabía que yo estaba grabando Y que yo conocía a los admins del servidor Donde estamos jugando Así que se imaginarían más o menos Más o menos Lo que va a pasar a continuación Espero que lo disfruten mucho Si quieren más troleos con Ana Si es que se puede Pues les voy a dejar un reto De 4.500 likes Para más troleos con Ana Y todo eso Así que espero que disfruten mucho este video Que ahorita vale muchísimo la pena ver Así que disfruten el video ¿Qué pasó? Hola, Abraham Oye Me descargué unos hacks Hace algunos días Que en Bad Lion Ni en CubeCraft Ni en Hypixel Me han baneado Ya llevo varias veces con estos hacks Cuy, Laura Pero hacks de Minecraft ¿De minecraft? Si ¿Y dónde lo descargaste? De un youtuber que encontré por ahí Es privado Es para cada PC Ok, ya entré Ahora que hago o qué? ¿Quieres ir a Sky Wars? ¿O qué onda? Eh, aquí estoy matando a todos ¿Kit PvP? Sí Aquí estoy matando a todos ¿Y no te han baneado por estar ahí? No Aquí no me detectan Ya tengo más de 300 kills ¿A la vi? ¿En serio? Sí Gol A ver, matame a mí A ver, sí es cierto ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tú, Ana? ¿Qué tú? ¿Cómo me mataste? ¿Cómo me mataste? Estoy diciendo que aquí no me detectan Los hacks A ver Pero Pero no me mates a mí ¿Por qué? Es Es todos contra todos No seas nudo Pero yo soy tu amigo Nadie es mi amigo Yo aquí es FFA Aquí no hay teams ¿Sí sabías que te pueden manejar por los hacks? Sí, pero No saben que los uso Ok, ok Pero no me mates a matar a mi Ana, eh ¿Por qué? Ok, bueno Aguanta, es que Ah, no mal ¿Cómo me mataste? Te estoy diciendo que con los hacks no No detectan Vamos a uno contra uno ¿Se puede? A ver A ver A ver, uno contra uno Ok A ver, déjame Sí, sí O sea, tenemos las mismas cosas, ¿no? Ok Espero que no tengas los hacks puestos, eh Pelea bien, pelea bien A ver Ana, 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 Ana ¿Qué, qué pedo? ¿Cómo pegas? Ana, aguanta, aguanta, aguanta Eh, te voy a hacer que te baneen, eh, Ana Chinga tu madre, ¿por qué? Somos amigos Ah, pero hace rato Pero yo soy tu amigo No, es mi amigo Somos amigos Amigos, mis huevos Ve, no mames Puto noob de mierda Noob, ¿tú qué tienes hacks? Pendejo, estúpido, baboso, imbécil No tengo hacks A ver, pelea uno, pero sin hacks A ver, pelea una sin hacks A ver A ver, sin hacks A ver, sí, muy, muy No tengo hacks Yo conozco a la landmin, eh ¿Ah, sí? Sí, mon Bueno, manches Pero mira cómo pegas Uy, no, baneada Baneadita Ay, ni que lo estuvieras grabando para... No, mames No hay pruebas de que estoy usando hacks ¿Ah, no? No, no hay pruebas Dios mío, es que mira cómo... No, esto ¿Sabes? Esto noob de mierda No, tú no sabes jugar Aprende a jugar Esto noob de... Tú no sabes jugar Puto no es de mierda ¿Y por qué no sé jugar, segundo? Porque no sabes pelear en Minecraft Es un puto codo de juego ¿Tú usas hacks para pelear? Ah, pero por diversión Estoy cambiando la comunidad, pendejo Pero por favor, dime que no vas a pelear con eso No, yo no te preocupes Mira, mira, mira Es que me pegas desde 7 bloques Tú, bueno Es que soy pinger Y tú eres lager Es que mira cómo pegas Es que tengo fibra óptica A ver, te empujo Cálmate tú Pinche vegueta Mira, mira, mira Es que eres bien tramposa No, no se vale, neta Ay, ¿yo por qué? Si todos los demás Pueden usar hacks ¿Por qué yo no? Ah, ah, ok Yo lo que me dices No mames, puto no Ok, ya me voy a unir ¿Dónde estás? Aquí, mira Acá estás Entonces vamos a Qué feo Vete tú, vete a la Tú eres por hack ¿Por qué me vas a banear, estúpido? ¿Por hacker? Ah, chinga tu madre Tú, para qué No soy hacker Y es que me vas a Mira, mira Anti-knockback, eh Anti-knockback Ana Neta, qué asco Neta, Ana Mira, sería una lástima Que te matarás la vida ¿Y si eres tan hacker? ¿Por qué no te vienes por acá volando? A ver A ver si me pergas Vente volando, pues No puedes No puedes No puedes Mira, mira Qué perra Qué perra Te estoy viendo Y no manches, Ana, eh No manches, Ana Mira, mira, mírala Mírala, mírala Dale, hijo de su madre Me van a matar 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 Vamos al centro Team, team, team Vamos al centro Team, vete a la verga Qué bueno hacer team Con una hacker Mira, 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 mira Neta, qué asco, Ana, eh Y te mueres tú Y te mueres tú, neta No manches Qué denigrante de tu vida, eh Qué denigrante de tu vida Te das cuenta que nomás Ah, chinga, tu madre Me mataste Es que no tenía una dura Pucha, no puta mierda No, tú, pendeja Que tienes hacks Vierga Pero sabes que ya me hartaste Chinga, tu madre Ni que me fueras a banear, estúpido No me crees que te puedo banear No, no te creo Y si lo hago, qué Ya no te vuelvo a hablar De mi puta vida, estúpido ¿Meta no voy a hablar De mi puta vida? Ajá Mira, ¿cómo está que tú dijiste Que eres puta, eh? Chinga, toma Porque mi puta Chinga, toma, estúpido Vete a la verga No me refería a eso Estúpido de mierda Bueno Este, solo te digo Que estoy grabando esto Y te grabé Todos tus hacks y eso Eh, chinga ¿Por qué siempre que hablamos Estás grabando, hijo de puta? Nomás, porque sí Me gusta grabarte Eh, no mames Te pasas de verga Y en todos los servers Donde grabamos Te, te, te Bueno, en todos los servers Donde jugamos Te grabé Así que GG, compañera ¿Y por qué chingados Andas grabando? Pues nomás Para juguerte la vida Me gusta juguerte la vida ¿Pero por qué? Si es que no ves que yo Pues porque no sabes jugar Por tener hacks Es que Para que veas Que no estoy bromeando todo Ni de esa sergacha, eh? Mira Se llama Eduardo Eduardo Vamos a ver Vamos a ver Que piensa el admin Sobre esto Ani Que le vayas Paso al video No hay pruebas Abraham ¿Qué? Ojo de tu puta Perra Bomba, man ¿Por qué chingados? Pues no me creíste Para que veas Que es cierto Pero me banearon Pendejo Y lo grabaste ¿Pero por qué chingados Grabaste? Es estúpido Chinga tu madre Me banearon Es estúpido Tú ya Pues cómprate otra cuenta Cómpramela tú Estúpido de mierda Yo por qué Voy a estar gastando dinero Ah, pero querías usar hacks No, ahora te aguantas Ah, pero es por qué ¿Por qué los demás Pueden usar y yo no? Pendejo estúpido Para que veas Chinga tu madre Ya neta No me he bloqueado Ya neta Nunca Quiero que vuelvas a hablar Con Neta Chinga tu madre Pero Pero no te enojes conmigo Ana Porfa Ana No hay pruebas De que estoy usando hacks Ah, no Lupe No hay pruebas No hay pruebas No hay que qué No hay Tienes No hay que ser No hay que ser ¡Gracias!